Vale, ya tenemos nueva temporada, así que vamos a ver que buenas nuevas hay Ok, vamos a meternos en el pase de batalla Aquí tenemos la skin de Ghost, que está bastante bonita Uh, HBR está muy chula esta skin A ver aquí, esto es una Type 25 Oye, tengo muchas ganas de probarla, eh A lo mejor en estos días estoy trayendo un gameplay con ella A ver, esta skin que está genial Esto que en teoría es el nuevo operador Aquí tenemos un emote Me gusta Una Cucu 9, que no hacía falta una Cucu 9, la verdad Oh, Price, esto sí le tenía ganas Sí me gusta A ver, este llaverito está bonito, aunque yo nunca uso uno, la verdad Aquí tenemos una KN44 También está muy bonita, me encantan las skins Black Gold, eh Aquí tenemos este personaje, no me gusta tanto como Price Aquí tenemos la nueva arma, la AGR Esto es un auge de toda la vida, chicos Ajá, una tarjeta de visita Y por último aquí tenemos lo que es un marquito Vale Sin duda, uno de los mejores pases de batalla que he visto hasta el momento Vale, aquí tenemos la HBR y esta va a ser el arma que vamos a usar el día de hoy Para esta clase de la HBR A3 lo primero que le vamos a poner es un silenciador táctico que no perjudica el alcance El alcance de daño de la HBR siento que flaquea bastante, así que un Ranger o WC es una buena opción Personalmente la mira de hierro de la HBR me parece que ocupa mucho espacio, así que voy a ponerle una mira de punto rojo, me gusta así Para controlar un poquito más el recoil vertical, empuñadura frontal de ataque Y por último, adhesivo de empuñadura punteado Aunque si no quieres cañón, también recomiendo un láser táctico o WC Las ventajas que vamos a usar, primero que nada vamos a ponernos un peso ligero La ventaja de color verde va a ser en este caso una solución rápida Aunque recomiendo mucho lo que sería una dureza que va bastante bien o hasta incluso si me apuras, un lleno de energía Y por último, pos silencio mortal wey, que esperabas? Como actitud de operador, tengo que hacer unas cuantas misiones, así que vamos a ponernos la katana Vamos a probarla en ranked La HBR le pasa algo parecido como le ocurrió al AK-117 de la temporada anterior Le nerfearon mucho el daño y ya no se siente que revienta como antes De cerca sí la siento bien, de lejos no tanto Buenísima doble, tenemos dos rachas, así que voy a lanzar el cochecito ya que defendimos bastante bien Bueno, 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 bueno Aquí lanzamos este droncito por si acaso Y vámonos por aquí Nos matamos igual, what? Vale, lanzamos el UOV para apoyar al equipo Un bromo y buen contenido Muchas gracias, Savage Vale, liberamos un poquito B Vale, al menos los eliminan Este, fuera Buenísima doble Hoy como que mi internet está un poco F, la verdad Sí, 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 lo siento un poco con delay Madre mía como se teletransporta este Vale, vale, controlamos un poquito Fastidiamos Lo sigo diciendo La HBR me recuerda un poco al AK-117 de la temporada anterior O sea, su daño no me convence Perfecto, este se va para su casa Estamos perdiendo B Sacamos la katana Media hora le entra la katana ¡No! Me tenían que cegar ¿Pero ya te mueres o qué? Perfecto Perfecto, despejamos Venga, dos para B Uno menos Tenemos un broncito Así que nos lanzamos Y me matan ¡Ostras! ¡Ah! Eso es un poco guarro, eh Venga, perdimos No me lo creo Ahí está, mira Hasta me dan 10 puntos Atentos al nivelazo de estos leyenda, eh ¡Brutal! Evitamos de que este nos fastidie un poco, ¿ve? No sé cómo lo maté, era verdad ¡Ay, el último! Ya de primera sigo concluyendo de que No va a ser El arma metal HBR, la verdad Perfecto, este fuera Un pequeño prefire ahí Le rushamos Se está recargando ¡Hala! Soy tu fan, Typhoon ¡Ah, qué grande! Un saludito para ti ¡Adiós! Abrir el chat sin querer Buena Venga, va Rápido Vamos Ahí se comen Mi minita ¡No! Justito nos atrapa A los dos al mismo tiempo En la siguiente ronda Tenemos que ponernos las pilas Voy a fastidiarlos Así que voy a capturar La bandera de ellos Venga, va Entrar conmigo Ahí está Tenemos todas las rachas Así que lanzamos todo esto Va, estaba Estaba más muertísimo Perfecto Venga, va Vamos para la bandera de A Ponemos un trophy aquí No sé ni cómo No me mató Ahí está Ahí está Ahí está El mejor droncito del mundo Vale, vale Vengamos un poco al compañero Estaba claro Estaba claro Pinche coche Que se la suda Se la suda por completo el coche Vamos a poner un trophy aquí Esto por si acaso Esto por si acaso Y aprovechamos este Eje glitch Buenísima defensa Vale, vale Y ganamos la partida Justita estuvo Mira, yo me conformo Con un segundo lugar Ya que el matchmaking Últimamente está hecho Un asco Pero en fin De la HBR Que les cuento Personalmente No pienso que vaya a ser El arma meta De esta temporada Porque la seco sintiendo Bastante pobre En muchos enfrentamientos De lejana distancia Por todo lo demás Espero que les haya gustado mucho Les mando un abrazo Y nos estaremos viendo En la próxima Hasta luego Hasta luego